¿Y qué sabe usted? Mira, es una mujer. ¿Una mujer? Un galeador, eso llamo un galeador español. El tipo este se va a ir, mire. Se va a ir, ya. A ver, que no llegue, venga. No, se va a saltar. Se va a ir solo. No quiere nada. Mira, que allá hay piano y todo, eh. No, es donde maneja. A ver, no se va a ir claro. Lo estaba asegurando. Lo estaba asegurando, no se va a ir claro. Ah, ya. Ya, te acuerdo. ¿Cuántos años podrá tener? Sí o sí. A mi bolígrafo, mire, eso va a comprar yo mejor también. Ya, ya. Espera, ¿es ese? Ese parquete que voy a comprar yo. Este hoy, ¿eh? Este hoy. ¿Ah? No, pero que yo voy a comprar un parco de... Un parco sea de... De madera. De madera, sí. De madera, sí. De madera. Un parco sea de la.... Allá...